Y había visto unos platos supercookies en Ikea, así con unas calitas dibujadas. Y salían unas fotos las que le ponían el pelo con la chuga. Podríamos comprarlas, ¿no? Pues claro. Sí. Ahora, por ejemplo, le podríamos poner barba uno con el arroz tres delicias. Mira, Alba, con el hambre que tengo yo, mejor que no. Además... No encuentro mi móvil, me lo voy a dejar por aquí y no lo encuentro. Llámame, por favor. El móvil, el móvil, el móvil. Ahí está. Ernesto. ¿Puedes venir un momento aquí, por favor? Claro. ¿Qué es esto? ¿Es mi número? Pues claro. Ernesto, por favor, que nos vamos a mudar juntos. Pero, cariño, ¿te has agobiado? Llevamos dos años juntos. ¡Dos! Todas mis cosas están en estas cajas. Acabo de devolverle a mi casera las llaves de mi antiguo piso y acabo de ceder en el chino y pedirme esa mierda de pernera con bambú. Alba, otra vez me está pasando que no entiendo nada. ¿Cómo puedes tenerme en el móvil como Alba clase? Sí. ¿Es eso? Me estabas asustando. Pues qué más da, qué bobada. ¿Cómo te tengan el móvil? Pues es una tontería. Pues me da pereza cambiarlo. Pero, pero... A ver, ¿cómo me tienes tú a mí? Pues como... ¿Cómo duendecillo? Creo. ¿En serio? Si ni siquiera me llamas duendecillo. Oh, pues claro que sí. Alguna vez te he llamado mi duende. ¿No te acuerdas de la primera noche que dormimos juntos? Que cuando te despertaste te agarré la cara y te dije buenos días, mi duende. Además, que no, que no, que no me hagas creer que tú me llamas clase a mí. O lo tuyo es peor que lo mío, amas. ¿Cómo? Pues que es una cosa cutre. Ortera es cutre. No es cutre. Es tierna. Lo tuyo es vacío. Bueno, venga. Vamos a comer. ¿Cómo que vamos a comer? Alba, esto no es importante. Claro que es importante. Has dicho que es cutre. Es lo que es duendecillo. Pues yo te lo digo con mucho cariño. Bueno, es mi forma de quererte. Bueno, pues alguna cosita así te la podías ahorrar. Ah, vale. Venga, vamos a comer, anda. No, come tú. Venga, Alba, vamos a comer. No. A ver. Ya te cambio de nombre. ¿Cómo quieres que te ponga? No es eso. ¿Qué quieres, que lo piense yo? No. Que te ponga palomita o que te ponga churri, Alba churri. No es eso. Pues entonces, ¿qué es? Pues todo. ¿Pero todo el qué? Pues todo, 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 todo. Mira cómo me tocas. ¿Te das cuenta de cómo me tocas? ¿Cómo? Pues así como... No, no quiero decir que qué estás diciendo. Se te está yendo de las manos. Pues sí, se nos está yendo de las manos. Alba, no me puedo creer que me estés montando este pollo por una chorrada. ¿No te parece una chorrada? Lo que no me parece una chorrada es que a ti te parezca una chorrada. ¿Pero cómo va a ser una chorrada, Ernesto, por favor? ¿No te das cuenta de que no, de que es importante para mí, que es mi forma de quererte? ¿Te parece una chorrada como te quiero? Pero, Alba, esto es un puto detalle, joder. Es un puto detalle. Todas las cosas son putos detalles, todas las cosas. Y este detalle es mucho para mí. Y si es mucho para mí, tendría que ser mucho para ti, no una cosa hortera. Ursi. Una cosa ursi. Vale, ya está, lo siento. Si me da igual. No, ya no vale. ¿Cómo que ya no vale? Pues que ya no vale. Ya no vamos a hacer que no ha pasado nada porque sí ha pasado. Vale, ¿y me quieres explicar qué hay que hacer ahora? Pues tú, ¿qué crees que hay que hacer ahora? Hombre, pues yo cenar estaría súper bien, la verdad. Pues ahora es... cuando lo dejamos. Yo me he dado cuenta de que no te quiero. Así, en cinco minutos. Ahora solo hay que esperar a que te des cuenta tú. Alba, me estás tomando el pelo. No. Y mira, la verdad, pensaba que iba a llorar más. A lo mejor me esperaba algo mucho más romántico, no sé. Uy, pero la verdad, que me noto muy tranquila. ¿Lo estamos dejando? No, Ernesto. Concretamente, ya lo hemos dejado. Bueno, y viendo la cara que se te ha quedado, que tenemos un salón recién pintado y una comida del chino que se está quedando cada vez más fría, mira, te voy a dar la última oportunidad de salvarlo todo contestando a una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que yo quería cenar en el chino que tú no has querido? Vale. Definitivamente me estás tomando el pelo. No. ¿Qué ha sido? Alba, es otra cosa que no es importante. ¿Qué más da lo que hayamos pedido o no pedido en el chino? Da igual. No puede depender todo de esa pregunta. Es importante porque es mi plato favorito del chino. ¿Y por qué no lo hemos pedido? Porque tú has puesto la excusa de que no te apetecía. Así que digo yo que te acordarás de lo que no te apetecía. Algo con pollo seguro. Pollo. Pollo teriyaki. Pollo con almendras. Pollo con almendras. ¡No! Pollo en limón. Si es que ya sabía yo que tú no te ibas a acordar. Mira, Ernesto. Yo me voy. La cena cómetela tú. Ya te llamaré. Porque con este papelón... Por cierto, ya no tienes de qué preocuparte. En mi móvil ya no eres más duendecillo. Ahora eres Ernesto. Concretamente, Ernesto X. Gracias. 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 Gracias.